Hablaremos sobre ofidismo, mordedura de serpiente o accidente ofídico. Vamos a hablar de manera local, porque en Bolivia ya se produce el antiofídico, el polivalente en el Inglasa. La muerte por mordedura de serpiente es muy frecuente en muchos países como África, India, Estados Unidos. Vamos a ver que acá en nuestro medio nivel local existen muchos casos que llegan a los hospitales o centros de tercer nivel derivados generalmente de provincias. Donde muchas veces no existe la presencia del antiofídico y también no existe la capacitación adecuada del personal para poder resolver estas situaciones. A nivel mundial se reportan estimaciones de 30.000 a 40.000 muertes, es decir, existen muchos casos y mucha variedad de serpientes, infinidad de serpientes. Se menciona que existen más de 150 tipos, variantes de especies. En nuestro medio existen principalmente tres grupos a los cuales vamos a mencionar. Es bien importante mencionar que la mayoría de las personas que llegan a fallecer en su mayoría son por tratamientos inadecuados y por la falta del suero antiofídico. ¿Cómo vamos a diferenciar las serpientes? Tenemos las no venenosas que le llamamos las culebras, las venenosas o las víboras. Vean las características. La venenosa tiene una pupila elíptica. La no venenosa es redondeada. La cabeza, vean, también es redondeada. Acá la cabeza es triangular. Observamos mejor en este diapositivo. Una culebra, cabeza redondeada, pupila redondeada. Una víbora, vean la pupila más elíptica, tiene la famosa foseta l'oreal y una fosa nasal. Entonces, la cabeza es guía. Vean la cabeza triangular de la víbora y en la culebra es muy redondeada. El cuerpo y la cola, vamos a observar en esta otra diapositiva. Vean, cuando no es venenosa, vean, tiene un informe, es triangular. En cambio, en las venenosas vamos a observar que tiene una estructura que finalmente, súbitamente, se estrecha y se hace más corta. Esta es una serpiente venenosa. Ahora, las escamas. En las venenosas, si usted toca una serpiente venenosa, ya lógicamente cuando esté muerta, uno ve que va a tener una quilla. Uno le toca el rugoso, la espalda es muy rugosa. En cambio, las no venenosas, las culebras son escamas lisas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro medio? La mayoría de los pacientes que vemos por morredura de serpiente llegan derivados de centros de primer nivel y lo único que tenemos el dato es no tenemos a las serpientes. Los pacientes nos dan las características, las personas que acompañan. La mayoría de las personas saben o conocen, las personas lugareñas, el tipo de serpiente que hay en la zona. Por eso es bien importante hacer una indagación. O, en su caso, yo he visto que muchas personas o grupos de personas posterior a las mordedoras de serpiente lo que van es buscar y capturar a la serpiente. En algunas ocasiones he tenido la sorpresa de que me han traído incluso a la serpiente para poder hacer el tratamiento. Serpientes en Bolivia. Las serpientes en Bolivia son de tres grupos. Las botorops, que causan más del 85% de los accidentes ofíricos, es la más común. Es decir, en diferentes nombres de acuerdo donde se encuentran. Es más conocido como iope, acá en Santa Cruz, la famosa iope ojo bobo. El 85% de las mordedoras de serpientes son por esta. La mayoría de las iopes se van a encontrar en zonas muy áridas. En algunos lugares se los conoce con el nombre de yarará. Por el chapare se le conoce como laripanoa. O también se la conoce como lora por el norte del Beni. También por el lado de La Paz. Tiene una característica. En su mordedura va a tener una capacidad glandular de 10 a 250 miligramos de veneno. Es decir, cuando inocula 10, 15, 20, 30, van a ser mordeduras leves. Si es más de 250 mordeduras graves. Entonces, no se olviden las características. Y las características físicas. Es una serpiente no muy grande. 60 centímetros a 1 metro. Vean las estructuras físicas. La cabeza triangular. La foseta loreal que no se puede ver muy bien. Esa es la Botrox. La más común. Luego tenemos la Lachese. La Lachese. La Lachese es una serpiente que va a provocar un tipo de mordedura. Donde va a inocular mayor cantidad de veneno. Vean la diferencia a la Botrox. Entre 300 a 1.200 miligramos de veneno. Es decir, tiene mayor capacidad glandular. A nivel local se lo conoce acá en Santa Cruz como cascabel puga. En algunos lugares como el trópico de Cochabamba. Como Cucarará. O Sucururú. Es bien importante considerar que tenemos que conocer algunos nombres locales. Como lo conocen en determinadas zonas. ¿No? Existe mucho en nuestro medio. En el Beni. En el norte de La Paz. Sus características físicas. Es una serpiente más larga. Puede llegar a medir hasta 1 metro y medio. ¿No? Las características de la cabeza son como de todas las serpientes venenosas. Triangulares. La foseta loreal. Las fosas nasales. El ojo con la pupila triangular. ¿No? La cascabel puga. Más larga. Más grande. Y muchas veces el color va a variar. Es decir, hay que conocer siempre que... A veces nos guiamos por el color y las características de las escamas. Que pueden variar mucho. El crótalus. El crótalus. Otro tipo de serpiente. Más conocido como la cascabel chonona. El crótalus terrificus. Va a tener esa característica. También tiene el nombre de vibron. También lo conoce. Su capacidad glandular es de 50 a 100 miligramos. Es decir, tiene menor cantidad que la lachesis. Pero es un tipo de lesión que va a producir. Es de características clínicas diferentes. ¿Dónde lo encontramos? Santa Cruz. Cochabamba. Beni. La Paz. Chuquisaca. Tarija. Este tipo de serpiente. Me va a producir manifestaciones neurológicas. Que lo vamos a describir. Y por último tenemos al grupo de las micrurus. Los elápidos. Este grupo de serpiente. Tiene una característica peculiar. A nivel mundial se menciona que los elápidos van a tener formas muy floridas. Es decir, es fácil de reconocer. Vean el color rojo, negro y blanco. Hay corales que no son venenosas. Ahora, los expertos muchas veces no pueden incluso diferenciar cuando es una coral verdadera y una coral falsa. La mayoría de los autores mencionan que la distribución de los anillos nos van a dar guía. Entonces, ¿en qué tenemos que guiarnos más que todo? Cuando existe una mordedura por una coral, tenemos que hacer una evaluación clínica, que es lo más importante, puesto que la mordedura por una coral siempre va a ser grave. Siempre va a ser grave. Pero tenemos que tomar en cuenta que las mordeduras por corales son poco, poco o escasamente frecuentes. La mayoría de los pacientes por mordedura de coral terminan en unidad de cuidados intensivos. La coral verdadera, el micrurus, que es del grupo de los elápidos. Entonces, hacemos la clasificación del accidente ofírico. Lo podemos clasificar en dos grupos. Uno será el tipo de serpiente. Entonces, será un accidente ofírico botrófico, lachésico, crotálico o elápídico. En el botrófico hemos dicho que va a ser el más común 85% de las mordeduras. Acá en nuestro medio es el más frecuente en Santa Cruz. El accidente lachésico es poco frecuente, pero va a tener mayor compromiso. Es decir, no hay casos leves como en el botrófico. El crotálico, la diferencia es que va a tener manifestaciones más neurológicas. Lo mismo que el elápídico. El elápídico es poco frecuente. Otra clasificación es el según la acción. Es decir, qué manifestaciones clínicas va a tener. Por ejemplo, los botróficos lachésicos van a producir manifestaciones hematotóxicas e inflamatorias. Es decir, a nivel de la mordedura van a haber inflamación local, edema, flictemas y hematotóxicos. Es decir, hemorragias, trastornos de la coagulación, alteración del tiempo de protrombina, alteración del tiempo de coagulación, que van a ser guías en todo laboratorio. Neurotóxicos. El crótalus y el micrurus. El crótalus no solo va a ser neurotóxico, también nefrotóxico y una mínima cantidad de hematotóxico. Describiremos. Primero, el más común, el accidente ofírico hemotrópico. El más frecuente, 85% de los casos, en nuestro medio, conocido como Lope, perdón, Iope, por Cochabamba como Laripanoa, ¿no? Puede tener casos leves, moderados y severos. Como habíamos dicho, que su inoculación va entre 10 a 250 miligramos de veneno. Depende del tipo de la mordedura. Por ejemplo, si no ocula solo 10, va a haber edema local discreto, un dolor, una hemorragia leve en el sitio de la mordedura y el tiempo de coagulación va a ser normal. No se olviden, el tiempo de protrombina tiene un valor entre 85 a 100% y su actividad de 85 al 100% y también se lo considera en segundos, 12 segundos. Y el tiempo de coagulación ya va a tener una variación ligera a medida que vayan viendo, vamos a ver cómo va variando. También se tiene que realizar el tiempo parcial de tromoplastina activada y el tiempo de sangría que van a ser guías para el diagnóstico de la coagulopatía. También es importante hacer un examen de orina porque muchas veces el paciente no tiene ningún signo de hemorragia y en el examen de orina vamos a observar eritrocitos o hemoglobina, lo cual nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de guía. En una experiencia personal les comento que yo tenía un paciente que la mordedura era leve, no había inflamación, no había ningún signo, pero los laboratorios y el examen de orina eran muy marcadores, por lo cual tuvimos que cambiar de estrategia. En el moderado, el edema es evidente, ascendente, hay dolor, es decir, a nivel de la mordedura hay inflamación local, hay dolor, calor, es decir, signos de inflamación, una tetrada de Celso. La hemorragia puede ser local o sistémica, puede tener hemorragias, puede haber hemorragia transvaginal si fuera mujer, en el varón puede haber hemorragias digestivas, pero recordar que la mayoría de las mordeduras de serpientes son en los varones. El estado general es estable, hay buena presión arterial, va a haber esas manifestaciones locales y algunas sistémicas, su tiempo de coagulación y su tiempo de protrombina estarán prolongados, hasta 30 minutos. Vean, es decir, no va a haber capacidad de coagulación. En el caso severo por un accidente botrópico, va a ser un mayor edema, mayor dolor, calor, inflamación, hemorragias severas, incluso ampollas, hemorragias, necrosis de algunas zonas, un estado general comprometido, un paciente muy cansado. Si hay mucha sangrada, el paciente va a echar oliguria, y si hay mucha oliguria, el paciente va a hacer taponamiento renal y va a hacer insuficiencia renal aguda. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente? Va a terminar haciendo un edema agudo de pulmón. Fallece porque el paciente no puede orinar. Tiempo de coagulación va a ser totalmente alterado. El tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación van a estar alterados. Van a ser incoagulables, mayor a 30 minutos. Ahí tenemos al accidente botrópico. Luego tenemos el accidente eofídico, la chési, la cascabel puga. Cuando una persona es mordida por este tipo de serpiente, vamos a ver que los casos no son leves, son directamente moderados o severos. En el caso moderado vamos a observar dolor local y edema en el sitio de la lesión, pero acá vamos a tomar en cuenta algo bien importante. El paciente va a tener también dolor abdominal y bradicardia, que se van a dar cuenta para poder diferenciar de pótromos. El tiempo de coagulación y el tiempo de prótromina pueden ser normales o ligeramente prolongados. En los casos severos, en los casos severos el dolor va a ser local, va a haber edema, flictemas, hemorragias locales, sistémicas, ampollas, necrosis. El dolor abdominal va a ser guía y la bradicardia es por un componente de enzimas, en este caso, que van a atacar al miocardio. Entonces, el paciente en casos severos ya va a entrar a lo que es un shock, va a haber hipotensión, va a haber bradicardia, signos de mala perfusión, un estado general muy comprometido. El tiempo de coagulación y el tiempo de prótromina van a estar totalmente prolongados, incluso incoagulables. Tomar en cuenta entonces que el accidente láchésico solo es moderado y severo. Ahora hablemos de lo que es el accidente ofírico crotálico. Nuestro representante es la cascabel chonono. En su característica física se reconoce por su pequeño chonono que tiene en la cola. La mayoría de las manifestaciones de la cascabel chonono va a ser manifestaciones neurológicas. Es decir, tenemos que hacer una evaluación neurológica más ampliada. Los casos siempre van a ser moderados y severos. Tampoco existen casos leves. En el caso moderado nos vamos a guiar con una linterna. Vamos a evaluar cómo ve el paciente, cómo están las pupilas. Generalmente el paciente se refiere a vernos doble. Hay diplopía. Entonces va a tener el paciente una fase neurotóxica. Va a tener una tosis palpebral. Vamos a evaluar el paciente.